Estamos priorizando la atención a los heridos más graves, hemos estado con sus familiares en la zona de los quirófanos, cuatro han sido intervenidos quirúrgicamente. Este hospital es un hospital, el mejor de la provincia en cuanto a su equipamiento para traumas y estas circunstancias que exigen todo lo que se ha desplegado a partir de la idoneidad profesional y los más de 100 profesionales que están interviniendo en este momento. Nosotros como hemos dispuesto desde la provincia de Buenos Aires, obviamente, y con la colaboración de todos los niveles de gobierno, el dispositivo de atención en la emergencia desde el punto de vista sanitario, las vidas que se puedan salvar después de este accidente que, cuyas causas se analizarán. Nosotros no especulamos, el aplauso, el insulto, una circunstancia donde todo reclama, que es que bronca la gente, como no va a comprender, tiene un familiar que no sabe si se salvó, si está vivo y si está herido, qué tipo de traumatismo tiene, yo podría, por teléfono, informarme las cosas, pero no me gusta, me gusta venir a los lugares así como ustedes me ven y si hubiese, si sería así la situación como ustedes dicen, estaría acá parado libremente, rodeado de toda la gente, rodeado de ustedes y poniendo la gala como siempre.